Yo no creo que tenga marido, oh, pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Yo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela, por eso te guarda Quiero que caiga una guasa, oh, hey Mala mía, sí, soy muy sincero Vinny Prada de Mickey, pa' tapar los hiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren, pero la nene es piki Soy el que sabe su friki, yeah Que la nota le suba pa'